Seguramente has escuchado los círculos de control de calidad y a lo mejor te preguntas si todavía están de moda y por qué algunas organizaciones lo siguen haciendo. ¿Por qué los japoneses en particular y los países asiáticos en general siguen promoviendo los círculos de control de calidad en sus organizaciones? Aunque te parezca difícil de entender, muchas organizaciones en México tienen también mucho éxito con los círculos de control de calidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los círculos de control de calidad y otros diferentes tipos de equipos que se manejan en las organizaciones hoy? Tienen características muy particulares y es muy importante que entiendas la filosofía y lo que está por detrás de los círculos de control de calidad que a diferencia de los equipos por proyecto o los equipos de mejora o los equipos de alto desempeño, como les dicen, o los equipos de Six Sigma, entre muchos otros modelos que hay, tienen una característica diferente. Los círculos de control de calidad pueden ser todo lo demás, pero tienen esta característica que los hace únicos y diferentes y sobre todo que benefician a tu organización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Kaysen Knowledge y me da muchísimo gusto saludarte. Generamos contenidos en español desde hace muchos años, sobre todo para ti, para que aprendas y lo puedas compartir con tus superiores, con tus colegas, con tus subordinados, si eres consultor con tus clientes y si eres docente, pues con tus alumnos. El día de hoy queremos hablar sobre el por qué los círculos de control de calidad o los círculos de calidad, algunos le llaman hoy en México círculos Kaysen, pero por qué son diferentes a otro tipo de equipos que se manejan en la actualidad. Seguramente has escuchado el nombre de círculos de control de calidad y lo primero que se te ocurre pensar es que son equipos de mejora. Tienes razón, pero los círculos de control de calidad tienen características muy particulares que hacen que sigan existiendo hoy, a pesar de que fueron por primera vez organizados en 1960 por el doctor Kaoru Ishikawa. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar en donde hacemos toda una reseña de la historia del doctor Kaoru Ishikawa y por supuesto que también veas otros videos nuestros en donde hablamos de la historia de los círculos de control de calidad, cómo se implantan los círculos de control de calidad, cuál es la diferencia en las metodologías que utilizan los círculos con otros y muchos más webinars que ya tenemos en esta biblioteca, en nuestro canal de YouTube sin costo para ti. ¿Cuáles son estas diferencias o diferentes características que tienen los círculos de control de calidad con muchos otros tipos de equipos? Seguramente en tu organización, a lo mejor hacen equipos de Lean o hacen equipos de Six Sigma, tienen equipos multidisciplinarios, equipos por proyecto, equipos de mejoras, equipos enfocados y no necesariamente tiene círculos de control de calidad. Y una de las razones por el cual no lo tienes es porque no sabes qué son. Pero por otro lado, muchos consultores te estarán diciendo que ya no están de moda, que fueron equipos del pasado, sobre todo si empezaron en 1960 en Japón. Te imaginas, hace muchísimos años ya. Pero esto no, esto más bien obedece a que no entiendes qué son los círculos de control de calidad y cuál es la diferencia que tienen con respecto a otros equipos. Y eso es de lo que quisiéramos comentar el día de hoy de manera muy puntual, sobre todo para hablar de la filosofía que está por detrás de este tipo de equipos. Voy a empezar diciendo que los círculos de control de calidad de entrada no son círculos de mejora, es decir, no son equipos para hacer mejoras. Esto es importante que lo sepas. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿para qué voy a formar equipos si no son equipos que van a estar haciendo mejoras en mi organización? Punto uno. Tienes que pensar que el 80% de tu organización, ¿verdad? No son ni alta dirección, ni mandos gerenciales, ni mandos medios. Es más, ni siquiera son jefaturas ni supervisiones. Normalmente el 80% de cualquier organización, ¿verdad? Pues está formado por colaboradores que además, si lo vemos en términos de la matriz de competencias que hay que desarrollar y el tipo de capacitación que deben de tener, pues normalmente no les damos capacitaciones que tienen que ver con temas de mejora continua. Yo a veces me pregunto si tú a tus trabajadores, a tus colaboradores operativos, les estás dando herramientas de Excel, bueno, o de hojas de cálculo, estás hablando de herramientas que tengan que ver de medición, de solución de problemas. Y normalmente la respuesta es no. Quienes tienen este tipo de cursos de cómo administrar, cómo ser mejores líderes, cómo comunicar mejor, cómo tener un mejor diálogo con personas difíciles, cómo poder planear, cómo hacer programas de trabajo, finanzas para no financieros, entre muchísimos otros temas, prácticamente nunca llegas al 80% de todo el personal. Al personal lo capacitas en cuestiones técnicas, pero no lo capacitas en cuestiones administrativas, cómo manejar equipos, cómo hacer juntas, cómo llevar una minuta, cómo llevar el seguimiento de un proyecto. No lo capacitas en técnicas que no tengan que ver con la tarea diaria. Es decir, si estamos hablando de una fábrica, pues con temas de la máquina, del proceso, del mantenimiento, de la lubricación. Estamos hablando de temas que tengan que ver cómo tomar datos, cómo hacer gráficas, cómo tomar decisiones, cómo poder solicitar la aprobación, cómo hacer mejoras. Este tipo de capacitación difícilmente la encontramos. Y estoy hablando no solo de México, estoy hablando de todo el mundo, incluyendo Japón. Hoy no necesariamente se está capacitando al 80% de tu personal en herramientas, en conocimientos, en competencias que son importantes para el desarrollo de cualquier persona, para generar no solo procesos óptimos, sino también áreas agradables de trabajo. Entonces tú te preguntarás, ¿entonces los círculos de control de calidad qué son? Entonces una de las diferencias que tienen los círculos de control de calidad con otros equipos es que los círculos de control de calidad nacen por iniciativa del doctor Kaoru Ishikawa como círculos de estudio, cómo buscar al menos una o dos veces por semana que grupos de personas normalmente son o de la misma área o del mismo proceso puedan reunirse una hora, media hora, una hora, una o dos veces por semana dentro del horario de trabajo, por supuesto, para que pudieran dedicarlo a estudiar, únicamente a estudiar. Y estudiar cosas que tengan que ver con temas de medición, temas de solución de problemas, pensamiento de calidad, satisfacción al cliente, saber cómo mapear un proceso, cómo definir indicadores de proceso, entre muchos otros temas que lo que hacen es robustecer la capacidad y las competencias del 80% que ya he mencionado. ¿Cómo logras entonces tratar de sacar toda la producción, toda la generación de un servicio, toda la distribución en un CEDIS o en un centro de distribución en siete horas? Para que al menos dos veces a la semana o una vez pueda la gente dedicárselo a leer, a estudiar y poder crecer. Los círculos de estudio que se proponen en 1960, claro que tienen un objetivo, es decir, no es ponerse a estudiar lo que sea. Hay que estudiar las cosas que hacen a la organización más competitiva y esta competitividad está gracias a la competencia, es decir, a la competitividad de todo el personal. Entonces yo preguntaría, ¿vale la pena hoy capacitar a las personas en hojas de cálculo? ¿Vale la pena capacitar hoy a las personas en el manejo de una computadora? ¿En el manejo y generación de gráficas? ¿Tiene o no tiene sentido? ¿Tiene sentido capacitar a las personas en cómo hacer diagramas de proceso? ¿Determinar dónde están estos puntos donde yo debo de tener controles de proceso? ¿Puntos de control? Enseñarle a todo mundo qué es un estándar, qué es una tolerancia, qué es un control estadístico de proceso. Si quieres, divide el control estadístico en nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta un nivel 6. Pero todos tenemos que tener una noción de que es un promedio, que es dispersión, cómo se mide la variación. A lo mejor tú que me escuchas dices, no, yo ya sé cómo es eso, se calcula el promedio, se calcula la diversión estándar, yo ya sé hacer eso. Y yo te cuestionaría si realmente sabes hacer eso. Porque no es lo mismo sacar, y voy a poner este ejemplo, sacar el promedio de una estación de trabajo de cuánto tiempo se tarda. Pero si para que salga un producto o un subproducto se necesitan tres estaciones de trabajo, estación de trabajo 1, estación de trabajo 2 y estación de trabajo 3 en secuencia. Muy bien. ¿Cómo calculas entonces tú el promedio de los tiempos de las tres estaciones? Ya sé qué me vas a decir. Me vas a decir, pues es el promedio de la primera más el promedio de la segunda más el promedio de la tercera. Ese sería una manera de hacerlo. O sumas todos los tiempos totales de las tres estaciones, ¿verdad? Y le sacas el promedio. Bueno, eso sonaría interesante. Pero vamos a pensar que puedes tú tener segmentados por estación los tres tiempos. Perfecto. Te voy a dejar de tarea para que después puedas tú contestar y cómo calculas la variación total del proceso cuando solamente estás midiendo la desviación estándar de la primera estación, la desviación estándar de la segunda y la desviación estándar de la tercera. ¿Cuál sería la desviación estándar total? Si tu acercamiento es únicamente medir el total de los tres, cien datos y calcular la desviación estándar de todo este pedazote dividido en tres, pues lo único que estás viendo es la variación total. Pero tú ya sabes cuál es la variación de cada una de las tres etapas. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de calcular esa desviación estándar? Yo casi apuesto que más del 70% de los que nos están viendo no saben cómo calcularlo. Eso quiere decir que el 80% del personal que vive diferentes etapas de proceso, paso 1, paso 2, paso 3, paso N, no están teniendo la capacidad de medir correctamente. Y todo lo miden basado en promedios. Yo te recomiendo entonces que veas nuestros videos que hablan sobre el lado oscuro del manejo del promedio, que son sumamente interesantes. Pues todo esto que estoy hablando ahorita es cómo logras entonces tener personal a nivel operativo, el 80%, que tenga la capacidad de crecer, de desarrollarse, para que pueda opinar. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que todo mundo tiene ideas? Y el que mejor conoce su trabajo es el que debería de tener mejoras para mejorar dicho trabajo. ¿Es correcto? Y es por eso que surgen metodologías o modelos como mejoras rápidas, Short Kaizen, Teian, ¿verdad? Depende de cómo le digan en tu empresa, Just Do It. Low Hanging Fruits, también le dicen algunas empresas, ¿verdad? Quick Wins. Claro, si tú le preguntas al personal qué se te ocurre para poder mejorar tu día, tu rutina diaria, pues claro que todos tienen muchísimas ideas. Pero son ideas que están basadas en el conocimiento que tienen. ¿Te imaginas? Si tú logras duplicar o triplicar ese conocimiento que tenemos todos como seres humanos, se te ocurrirían no solo tres o cuatro ideas a la semana, sino se te podrían ocurrir el doble, ¿no es cierto? Entonces, no solo es el discurso de estar diciendo que todos pueden hacer mejoras y que el 80% del personal tiene ideas y que vamos a hacer mejoras. No, porque las ideas que se les van a ocurrir son únicamente las que están a disposición de su experiencia y su conocimiento. Las demás, pues serían hipótesis. Entonces, ¿cómo logramos nosotros formar equipos de trabajo que su objetivo sean ser círculos de estudio y que semana con semana tengan una o dos reuniones de media hora a 90 minutos? Más o menos en México, si les puedo decir. Estos son datos que tenemos ya desde hace, medidos desde hace 30 años por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, de la cual, pues, estoy muy contento de ser uno de los cofundadores. Tenemos que la mayoría de las empresas en México que tienen círculos de control de calidad, las reuniones son más o menos una vez por semana entre 60 y 90 minutos dentro de horario de trabajo, dentro de horario laboral. Y esto hace también que las organizaciones empiecen a generar pequeñas salas de juntas dentro de las áreas de trabajo, tal y como lo hacen en Japón. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes, no sé, mil personas y todas están trabajando en círculos de estudio, pues llega un momento en que no te darías abasto con las salas de juntas que tienes ahí en tu organización. Se necesita tener ya muchas salitas de juntas para que todo mundo pueda tener reuniones periódicas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo logramos que estas personas vayan creciendo? Pues evidentemente la empresa tiene que decidir cuál es la matriz de competencias de todo el personal, no en las labores técnicas, esas yo creo que ya las tienen, que debe de conocer lo que necesita para su trabajo, lo que se llama la inducción al puesto y el crecimiento técnico del puesto. Pero, ¿cuáles serían otras herramientas que deben de tener las personas y cómo lo vas a lograr a través de estas reuniones dosificando el conocimiento? Hablando con el ejemplo japonés, estos círculos de estudio en Japón nacen con una revista. En esta revista se pedía a las empresas que compraran varias revistas como libros de texto. Es una revista mensual. Es una revista mensual que nace en 1960 y a la fecha se sigue publicando mensualmente. Es una revista de texto y los equipos se reúnen una vez por semana, ¿verdad? Y empiezan a estudiar en esas cuatro reuniones, si es que es semanal, o en esas ocho reuniones, si es que es dos veces por semana, más o menos. Se terminan de leer esa revistita en equipo. Y lo que aprenden en los equipos lo tratan de aplicar en su rutina diaria. Pero eso el ser humano lo hace. El ser humano entre más conoce, entre más sabe, entre más aprende, pues obviamente lo va a aplicar en su día, en su vida diaria, en el trabajo y va a generarte muchas mejoras. Entonces, en esta explicación no te estamos diciendo cuál es la metodología que deben de usar los círculos, qué herramientas deben de utilizar. Mucho de eso lo tienes que decidir tú. Seguramente muchas empresas, voy a hablar por México, pero seguramente también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en este continente, en Canadá, pues ya capacitan a todo su personal. Pero se los dan, les dan cursos de corrido, voy a decir, de un día completo, de dos días completos, donde les dan siete herramientas básicas. O en un día les dan método de solución de problemas. Pero no está dosificado. Y tampoco hay una persona o un grupo de personas que estén asesorando a estos equipos para que garanticen que lo van a poder aplicar. Muy bien, entonces la estructura de los círculos de control de calidad, la estructura de gobierno de los círculos de control de calidad, es otra característica distinta a otro tipo de equipos de mejora. Cuando estás en una cultura de proyectos, pues básicamente los mentores, los asesores, son como oficina de proyectos. Son asesores de la metodología para que logres y alcances el resultado del proyecto. Muchos los odian porque nada más están exigiendo, exigiendo día, 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 resultado, resultado, entregable, entregable, como si fuera una oficina de proyectos, un PMO. Los círculos de control de calidad tienen una estructura distinta. La estructura de gobierno. Necesita tener un comité central que vigila, ¿verdad? Que los equipos se reúnen, que no se desaniman, que están motivados. ¿Y quién coordina esto? Pues el cerebro de la empresa. Es decir, pues la dirección general o la gerencia general, la dirección de operaciones. Eso va a depender de qué tan grande es la organización. Pero hablando de una unidad de negocio, una fábrica, un centro de distribución, un almacén, ¿verdad? Un hospital. Pues debe haber un comité que vigila exclusivamente que el personal se capacite. Y lo voy a decir así. Es el comité central de los círculos de calidad. Pero a propósito digo, son responsables de que todo el personal se capacite. Vea la diferencia. Tiene que haber un responsable de los círculos de calidad. Puede ser el responsable de mejora continua. Pero necesitamos, si tú eres ejecutivo, lo tienes que entender. El responsable de círculos de calidad es una persona cuyo objetivo no es necesariamente dar un resultado. Es decir, ¿cuánto me vas a ahorrar en mi proyecto? ¿Cuánto tiempo vas a reducir? No. ¿Cuántas personas van a ir cumpliendo con su matriz de competencias? Y claro, en consecuencia vas a tener mejoras. No ahorita. Vas a tener mejoras ahorita, mañana, a mediano y a largo plazo. Porque las personas van a estar mucho mejor capacitadas. Entonces, esta estructura de gobierno hace que también tengas clubes o grupos de los facilitadores. Grupos de los líderes de los equipos. ¿Te imaginas? Si tú tienes equipos, tendrías entonces también sesiones periódicas, tal vez mensuales, donde se juntan los líderes de los diferentes equipos para estudiar. Obviamente no es lo mismo un círculo de calidad y lo que debe de estudiar, herramientas por ejemplo, que cuando se reúnen los líderes de los equipos, ¿qué capacitación le van a dedicar esos dos, cuatro o seis horas al mes para hacerlos crecer? Vamos al club de los facilitadores. ¿Qué capacitación deben tener los facilitadores también mensualmente para ir creciendo y fortaleciendo este órgano de gobierno que es el Consejo de Facilitadores o el Club de Facilitadores? Tú que me escuchas, te estás dando cuenta que la estructura de gobierno, de gobernanza, de lo que es el sistema de círculos de calidad, no se parecen a los sistemas de proyectos. Obviamente cuando los equipos empiezan a trabajar, hay un método de enseñanza que se llama la enseñanza basada en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, Project Based Learning. ¿Está bien? Y esta enseñanza basada en proyectos, en Japón también se llama OJT, On the Job Training, ¿está bien? O en Estados Unidos es TWI, ¿sí? Es Train Within Industry. Pero en este mismo concepto que es, ¿para qué me das puro curso de aula si no lo aplico? Entonces, los círculos de calidad en sus reuniones de estudio, cuando ya empiezan a tener las bases, pueden empezar a elegir un proyecto de mejora que esté a su alcance, es decir, una mejora que esté dentro de su proceso o dentro de su área de acción. Y debe haber un grupo de promotores, normalmente los primeros promotores son los supervisores o las jefaturas, si es que el supervisor es parte de los equipos, círculos de calidad, que en general al principio son equipos naturales. Equipo natural quiere decir es el jefe con su cuadrilla, ¿está bien? Esta diferencia de estar asesorando a los equipos semana con semana, cómo van avanzando a lo largo de la solución de su problema, pues es lo que le da vida a los círculos. Las juntas, obviamente el aprendizaje, y yo diría que la aplicación, para que terminados cuatro o seis meses, tal vez en el primer proyecto, se recomienda que el primer proyecto no sea mayor a cuatro o cinco meses, pues el equipo pueda celebrar que aplicó lo que aprendió, o lo voy a decir de otra manera, antes no sabía, ahora ya sabe y aplica con supervisión. Seguramente para su tercer proyecto, este círculo de calidad, sigue estudiando, se sigue reuniendo, pero ya va a poder hacer proyectos sin supervisión. Y para el quinto proyecto, por ahí más o menos, va a haber una o dos personas de este círculo de calidad, que no solamente aplica sin supervisión, sino que además son maestros, ya pueden ser maestros dentro de las áreas de trabajo. Tú me preguntarás, bueno, y a qué hora sale el de Mike, y los ocho pasos, y los cinco pasos de los objetivos, y el Smed, y todo. Esas son herramientas, son modelos de solución de problemas. También les podrías enseñar temas de innovación, reingenierías, automatizaciones, teoría de cambio, disrupción. Puedes hacer muchas cosas, pero el medio para que el 80% de tu personal, que tiene miles de ideas de mejora, pero que además también carece de mucho conocimiento, la manera de capacitar y potenciar esto es a través de los, o del modelo de los círculos de control de calidad. Si tú no le quieres llamar círculos, llámale como quieras. Le puedes llamar círculos Kaizen o QCs, le dicen algunas empresas en México. Pero como director, no se te debe de olvidar que el objetivo no es generar proyectos. El objetivo de los círculos de control de calidad es desarrollar a las personas, generar un mejor ambiente de trabajo. Y sí, el tercer objetivo es contribuir con la empresa o con la organización. Muy bien, pero eso es muy sencillo. El ser humano cuando crece seguramente va a beneficiar no solo a tu organización, sino a todas las instituciones en las que colabore todos los días. Si algún día se va a otra empresa, bueno, pues ayudará en la otra empresa también. Esto que estamos platicando ahorita son diferencias que hacen a los círculos de control de calidad un sistema, una entidad distinta que forma sistemas distintos, ecosistemas, tejido social, un poquito diferente dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a un círculo de control de calidad de otros equipos? Bueno, las dos que hemos mencionado ahorita, pero hay también una tercera. Cuando los círculos de control de calidad empiezan a trabajar de manera continua, estudiar me refiero, aprenden a reunirse, llenar minutas, llenar formatos, se capacitan, tienen también, desarrollan sus habilidades técnicas de solución de problemas o de innovación, pero también empiezan a mejorar los mismos procesos de la empresa. Además, tienen también capacitación en manejo de juntas, tienen cursos de liderazgo, tienen manejo del diálogo, diálogos difíciles, de planeación, programación y las técnicas que tú les quieras enseñar. Empieza uno a darse cuenta que el círculo de control de calidad es capaz de decir si lo que tengo que hacer es la reducción de tiempos muertos, a lo mejor lo que debo de utilizar es SMED. Pero esa decisión de definir que van a usar un SMED no viene del promotor. Es decir, no se forma un equipo en particular para hacer un SMED. Sin los círculos de control de calidad, cuando han empezado ya a crecer y a madurar, ellos mismos pueden empezar a tomar la decisión de si utilizan ocho pasos, que sería el método general de solución de problemas, o mejor utilizan un SMED. O mejor hacen una reingeniería de proceso y primero hacen el mapa de antes, luego el mapa de cómo les gustaría que fuera y diseñan la estrategia de cambio. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto rompe entonces radicalmente con lo que pasa con muchas organizaciones que en realidad están pegándole al modelo el equipo. Es decir, voy a hacer un equipo de Six Sigma, voy a hacer un equipo de Lean SMED, voy a hacer un equipo de reingeniería, voy a hacer un equipo de esto. Pero nunca los capacitaste. Y claro, existe el Kaizen de una semana donde en un día los capacitas, pero hay cosas que no te puedes capacitar en un día. ¿Qué diferencia es tener en tu empresa cuando cumplas varios años de estar haciendo círculos que todo el personal al que has podido tocar y enseñar ya no solo conocen un modelo de ocho pasos, PDCA, sino que también estén conociendo modelos como SMED, reingenierías, el Kaizen de una semana. La semana obviamente conocen cinco S, saben mantenimiento autónomo, saben cómo hacer ajustes, revisión de torques, saben cómo generar estándares, saben cómo calcular tolerancias con control estadístico de proceso. ¿Te imaginas? Entonces lo que acaba pasando en el movimiento de círculos de calidad, y es lo que pasa en Japón, es que muchas organizaciones te dicen, es que yo nada más tengo círculo. Para el punto de vista, voy a decirlo así, aunque no hay que estereotipar, pero para el punto de vista de Occidente, Occidente dirás, bueno, pero ¿por qué solo tienen círculos? Si en la actualidad hay 20 modelos más, puedes hacer reingenierías, equipos multidisciplinarios, equipos de alto desempeño, equipos de esto, ¿por qué solo tiene círculos de calidad? Y claro, una empresa en Japón que lleva desde 1970, para no decir 60, desde 1970 haciendo círculos de calidad, pues la respuesta va a ser, pues es lo mismo, porque la gente que tengo en el área de trabajo conoce las 18 metodologías, y ellos son capaces de decidir cuál es la mejor metodología. Obviamente todo con consenso, con sus supervisores, sus jefaturas, sus facilitadores y promotores. ¿Te imaginas eso? Entonces, un círculo de calidad no quiere decir que está limitado a solo conocer siete herramientas básicas y método general de solución de problemas. Hoy, inclusive en México, ya vemos a círculos de control de calidad que participan, ¿verdad? Aunque son círculos, participan con sus mejoras en otras modalidades de los Congresos Nacionales de México, de equipos de mejora e innovación. O sea, ya tienes a un equipo que está participando con metodologías Lean. Y tú dirías, oye, pero eres un círculo o eres un equipo de Lean. Bueno, somos un círculo, pero venimos a presentarles un caso que va a concursar en el de metodologías de SMED, por ejemplo. ¿Está bien? Oye, que va a un evento Kaizen. Oye, pero ¿por qué hay tres círculos aquí? Bueno, es que para el evento Kaizen nos juntamos tres círculos desde el proceso. ¿Está bien? ¿Y por qué no concursan en el de círculos de calidad? Porque el caso que vamos a presentar es un evento Kaizen y te vamos a presentar las etapas del evento y cuáles fueron sus resultados. Y estuvo formado por dos o tres círculos de calidad. Estamos rompiendo ahorita un paradigma contigo. En el sentido de que los círculos de control de calidad no son equipos de mejora. Son círculos de estudio que, en consecuencia, generan mejoras. En México en particular, pero también en Japón, la mayoría de los círculos, pues yo diría la mayoría, es decir, de cada tres temas, dos todavía son con el método de solución de problemas, de siete u ocho pasos. Algunas empresas también en Japón que tienen mucha, mucha, mucha información o tienen un liderazgo que prefiere utilizar de Mike. Bueno, pues es de cinco pasos, pero es lo mismo. La mayoría de los proyectos que se trabajan en el día a día, pues se pueden resolver en general con el método general de solución de problemas, el de ocho pasos o con de Mike. Y ya un tercio de esos problemas, de esos diez problemas, a lo mejor tres, cuatro problemas, sí empiezan ya a utilizar estadística avanzada, de Gering Belt para arriba, diseño de experimentos. Están haciendo, por supuesto, también técnicas que tienen que ver con diseño, reingeniería, automatización de proceso, entre otros. Pero cuando se presentan, se van a presentar, buenas tardes, yo soy el círculo de control de calidad, los mejores. Esta diferencia te va a ahorrar a ti mucho dinero. Seguramente hay preguntas de qué pasa con la rotación. Bueno, pues hay que diseñar sistemas que estén, no solamente para prevenir la rotación del personal, porque hay ecosistemas o entornos donde ahorita pues hay más trabajo que personas. Entonces tienes que diseñar sistemas que estén a prueba de eso. Pero eventualmente, así como hay personas que salen de tu empresa, hay personas que tú vas a traer de otros lados. Entonces, si el ecosistema a lo largo de los años es sano, pues ya vamos a empezar a encontrar que no importa a dónde vas o de dónde te traes tú a tu personal, ya se está hablando un idioma muy parecido. Miren, hace 30 años, en México decíamos diagrama de pescado y nadie sabía qué era. Hace 30 años hablabas de 5 S y la gente no sabía qué era. Hoy hablas de Mike y ya muchos, muchos se lo enseñaron en la escuela, lo han vivido en otro trabajo. Es decir, ya te estás tú también trayendo a tu organización personas que tienen un poco más de habilidades y de conocimientos que hace 30, 40 años. Entonces somos un país y un planeta diferente hoy. Pero bueno, el día de hoy el objetivo, sobre todo mi objetivo, es platicarte cuál es la diferencia de los círculos de control de calidad con otros equipos. Y precisamente lo más fácil es hacer equipos por proyecto, porque tienes el objetivo, tienes la meta, juntas a las personas y les dices que se haga la luz. Y la luz se va a hacer. Pero no generas necesariamente talento, competencias, redes sociales internas de la organización, ni personal que sea capaz de hoy un día hacer una mejora rápida, un equipo de mejora, un equipo de Lean, un equipo de Six Sigma, un equipo de lo que tú quieras o un equipo de seguridad. Entonces la pregunta sería, ¿estás dispuesto a invertir en realmente hacer círculos de control de calidad? Yo espero que sí. Y el día de hoy es platicar el por qué los círculos de control de calidad siguen siendo muy poderosos, sobre todo en Asia. Yo creo que de este lado nos equivocamos por muchos años y entonces tenemos un error aquí de que son los círculos de calidad, pero uno va a Asia y la verdad China, Tailandia, la India, Japón, Corea, Taiwán, todos estos países tienen muchísimos círculos de control de calidad y con la filosofía original que es la que te estamos platicando hoy. Yo te invito en este momento a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que seas parte de este grupo que tenemos, que además toques la campanita para que te des cuenta pues cuando subimos un nuevo contenido, contenidos que pueden ser seminarios de larga duración, pueden ser entrevistas, pueden ser cápsulas de conocimiento de muy corta duración, les llamamos tips and bits y también tenemos videos cortos en donde respondemos a tus preguntas. Y bueno, estamos iniciando también con shorts. Tenemos también para regalarte pues decenas de artículos que hemos escrito diferentes expertos sin costo para que también los puedas tú accesar. Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube y si quisieras tener todos los regalos que ofrecemos escríbenos a comunidad arroba keisen.com comunidad arroba keisen.com y y y y ¡Suscríbete al canal!